un mansito que conocía de un trabajo que tuve hace tiempo estaba súper tragado de la novia llevaban ya un buen tiempo juntos pero últimamente como que las vainas no estaban muy bien que digamos parece que los problemas personales la monotonía y ese tipo de cosas los hacía pelear mucho el hombre tenía toda la intención de salvar la relación porque la adoraba con el alma pero parece que ella no estaba en la misma página como que ya no lo quería igual entonces el día menos pensado chao lo mandó a volar claro parce pues este tipo quedó más aburrido que surfista en bolivia andaba deprimido y no quería saber de nada los que trabajamos con él intentábamos animarlo invitarlo a salir para que se distrajera y todo ese tipo de vainas a ver si embolotaba la mente y dejaba de pensar en la exnovia al menos por un rato pero no había poder humano no hay forma de ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden ese man había estado muy tragado y el abandono de la nena de esa lo dejó completamente destruido estaba que se tomaba un jugo de vidrio entonces resulta que había una vieja de la oficina que le tenía unas ganas las berracas hace rato al tipo pese a que tenía novia lo buscaba le coqueteaba le mandaba mensajes sugestivos y hasta fotos pero este man andaba más enamorado que garabito en jardín infantil y no le paraba bolas no obstante apenas esta doña se enteró que había terminado su relación y andaba soltero sacó las garras y multiplicó el hostigamiento a niveles hallinescos ahí si es que le montó la perseguidora y claramente estaba dispuesta a desayunárselo como fuera sin importar los medios y las consecuencias la vieja le llegaba al man donde fuera a la hora que fuera obviamente la minifalda, los tacones y el escote eran el uniforme reglamentario no había otra opción sino echárselo y pues bien lo dice el dicho no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague la carne es débil y un viernes de esos casuales en los que uno sale de la oficina a tomarse algo con los compañeros de trabajo la vieja se puso en la tarea de averiguarse dónde estaba el man allá le llegó, lo pescó pasado de tragos y tenga por fin logró su cometido, se lo llevó para el apartamento y se lo echó a la muela pues el mansito ahí se tiró su pelito y todo bien andaba con cargo de conciencia pero ya que lo que fue fue el problema es que la vieja fue la que agarró el descachi por otro lado se autoproclamó novia oficial solo por un polvo de trago se puso el gorrito de intensa tóxica y ya empezó a escribirle todo el tiempo a mandarle mensajitos, a decirle mi amor, a preguntarle que iban a hacer el fin de semana y esas mamadas el tipo al principio simplemente se hacía el pendejo y la ignoraba pero al mismo tiempo quedaba como que bueno y esta vieja que hasta que le rebosó la copa con la intensidad y la paró le dijo que dejara de montarse videos, que a él no le interesaba tener nada con ella ni la quería para nada serio, que lo que había pasado era simplemente un polvo de tragos y nada más entonces doña tóxica se transformó y empezó a hacer reclamos del tipo ay como así o sea que solo me utilizaste, solo te acostaste conmigo por diversión solo fui un juguete para ti, solo fui algo de una noche y pues entonces el man también se desparramó y le empezó a decir que si es que acaso él le había obligado a algo, que si es que acaso le había puesto un revólver en la cabeza para que se acostara con él, que él no recuerda que ella pusiera mucha resistencia para bajarse los cucos teniendo en cuenta que ella se los había bajado solita sin que se lo pidieran y que cuando estaban en el traque traque ella también lo está disfrutando bastante que dejara de ser tan hipócrita entonces claro, la princesa se jugó la carta de la chilladera y se puso en el papel de víctima empezó a despotricar del tipo con todo el mundo, a decir que se sentía utilizada que el tipo había jugado con sus sentimientos, que se la había desayunado y después la había botado que la había ilusionado y le había roto el corazón después de que ella le había entregado lo más importante conclusión del cuento, toda la gente de la oficina hablando pestes y despotricando del man por haber abusado y jugado con la pobre inocente jovencita que le entregó su corazón supuestamente sé que es feo decir esto y sé que no todas son así pero es realmente jarto que sigan existiendo mujeres convencidas de que lo que tienen en medio de las piernas es el santo grial y que al irse a la cama con un man le están haciendo el gran favor de la vida ¿Acaso tan mal la pasan al acostarse con uno tan sacrificante e incómodo resultárselo a un man para creer que después de eso merece que les hagan un altar y las adoren o qué? Dejen la fregadera con eso y dejen de ser hipócritas que a ustedes esa vuelta también les gusta eso usar el sexo para enamorar o amarrar a alguien ya no funciona, eso ya es vaina del pasado, no jodan dejen ya ese chantaje emocional pendejo de que es que te entregué mi cuerpo como si a ustedes no les gustara a todos nos gusta esa vuelta más que la comida y el culo no amarra a nadie aprendan a reconocer cuando solo se las quieren comer para que sepan decidir si aceptan la oferta o no y que después no estén diciendo que las utilizaron ¡Maduren! ¡No jodan! Gracias por ver mi video, espero que le haya gustado, si no le gustó pues la verdad me importa un culo, si llego hasta este punto le dejo otro de mis videos que muy probablemente también le va a gustar, como siempre muchas gracias a mis patreons por su amable y desinteresada colaboración con el canal